Buenas tardes queridos amigos y seguidores, día de clásico, estamos aquí en el Santiago Bernabéu vamos a ver el partidazo de hoy del Real Madrid contra el Barcelona mira como está el ambiente por aquí a falta de cuatro horas está todo esto en obras todavía, ha avanzado un poquito de la última vez que vine que hace un mes más o menos y nada, ahora ya empieza a llegar la seguridad, todos los de amarillo seguridad privada aquí por un tubo, partido de alto riesgo, declarado y aquí más seguridad, más seguridad estamos en la parte de lateral este creo que es y mirad como llega la policía con los caballos aquí policía nacional y mira donde traen los caballos para seguridad en los alrededores del estadio, mirad aquí los primeros los primeros que vienen del Barça tienen ganas de que los calienten y aquí vemos el lateral oeste por donde llegará el autobús del Barcelona y toda la historia ambulancias a tope por lo que pueda pasar mirad como se prepara con derbi, la previa ambulancias a tope se ve que partido no apto para cardíaco y mira mira la que se está liando aquí de ambulancias luego va al hospital y no te atienden porque no hay capas pero para el fútbol hay de todo ya han bajado los caballos del camión mira la policía montada se ve que con los caballos se sienten más seguro en caso de la llegada del autobús y esto para protección mirad el batallón que viene por ahí Robocop y compañía mirad la que hay montada como para pegarle a uno de estos que hay aquí te meten preso en cero goma a tope seguridad para la llegada del autobús vamos a ver que se cuece para allá abajo mirad el lateral este creo que es esto ¿no? lateral este ¿no? lateral este lateral este y aquí está el atasco de furgones de la policía nacional para evitar altercados estamos aquí ya abajo en la calle Padre Damián esta a ver si llega el autobús mirad aquí la policía nos está echando aquí hay de todos ahí están militares caballos como pase el caballo me pego una patada ahora y me hace un pelo el caballo mirad como está esto ya de gente aquí esperando la arribada del 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 autobús está a tope aquí va la policía nacional como está echando a la gente que espera la llegada del autobús del Real Madrid ambientazo mirad como está esto de gente ya ahí llega el puta barça un club un puta barça ¡eh! ¡eh! ¡Puta Barça! ¡Puta Barça! ¡Eh! ¡Puta Barça! ¡Puta Barça! ¡Eh! ¡Puta Barça! ¡Puta Barça! ¡Eh! ¡Puta Barça! ¡Eh! 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 Ya han llegado los cerdos al estadio. Ya están ahí refugiados. Vamos aquí con Televisión Española. Enfrente. Vuelve. Aים se usaron en un cerdón. Vamos a salir en la 1. Y que caldearán ese estadio. ¡Eh! 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 Hemos salido a la 1 creo, no sé si en directo o en diferido, pero saldremos. Ya llega el autobús, estamos a uno distante de ver pasar el autobús de Real Madrid, llegado al estadio, mirad cómo está esto. Ahí vienen con la policía escoltada. Real Madrid, ale, 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 ale. Real Madrid, ale, 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 ale. Ale, 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 ale. Ahí, ¿cómo no te voy a creer? ¿Cómo no te voy a creer? ¿Cómo no te voy a creer? Vamos, vamos. ¿Cómo no te voy a creer? ¡Difluy! 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 y apretar ahora cabrones ¡Ale! 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 ¡Viva Madrid! ¡Viva Madrid! ¡Viva Madrid! ¡Viva Madrid! ¡Viva Madrid! ¡Viva Madrid! Mirad el ambientazo que hay después de la llegada del autobús. Mirad esto, mirad aquí uno. ¡Viva Madrid! ¡Viva Madrid! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en el fondo sur, aquí al fondo, y está la policía cacheando a todo el que quiere entrar aquí, cacheando a la gente en la calle, para evitar que haya gente con armas en esta zona de Los Radicales. Increíble el despliegue policial que hay aquí montado para que no entren aquí. Vamos a entrar ahora aquí en la zona más saliente de aquí de la calle, que deben estar los ultras del Real Madrid. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Eh, eh, eh! ¡Puta, Barça, puta, Barça, eh! ¡Eh, eh! ¡Puta, Barça, puta, Barça, eh! ¡Eh! ¡Eh, al Madrid! ¡Eh, al Madrid! ¡Eh, al Madrid! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale! 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 Bueno, pues nada ha sido todo. Espero que os haya gustado el ambiente que se vive previo a un clásico. Mirad la gallina de montar los ultras y toda la gente que viene para acá. Mirad eso. Esta gente sigue. Y nada, si os gusta el fútbol, no dudéis de venir a un clásico al Bernabéu que nos va a defraudar. Un saludo, darle like al vídeo y compartidlo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!